Saumar es un ritual que logra conectarnos con la potencia de las vibraciones sagradas y mucho más elevadas. Saumar genera en nosotros una transmutación y elevación tan poderosa como los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, porque la fuerza del saumado radica ahí, en la unión de estos elementos, más las vibraciones elevadas de las hierbas. Cuando saumamos, experimentamos la liviandad y purificación, así que hoy les voy a estar enseñando las cosas principales que hay que saber para limpiar ambientes con saumos y hierbas. Comenzar a saumar. Lo primero en lo que tenemos que pensar es cuál es el propósito, cuál es el fin que tenemos nosotros al saumar. El universo se rige bajo algunas leyes y una de ellas es la intención o propósito para empezar a materializar lo que deseamos. Podemos tener como propósito limpiar y expulsar energía negativa, crear un espacio mágico, abrir las energías del amor, atraer abundancia, despejar la mente, entre otras muchas más intenciones. El poder del humo funciona como un ordenador elevador y potenciador de nuestros propósitos. Un saumador es un recipiente que resiste el calor y tiene como única función ser el soporte de nuestros carbones y hierbas. Este puede ser de cerámica, barro, cemento o peltre. Carbones. El carbón vegetal es un elemento que está preparado para encenderse con fuego y genera calor para quemar los elementos que le hayamos colocado. Al comienzo de encenderse hace un humo blanco y sale gran cantidad. Por eso tenemos que dejarlo en una ventana, correr ese principal humo y luego ya podemos saumar, ya que es algo tóxico y nos puede hacer mal. Hierbas. Tenemos que elegir las que nos vibren y tengan relación a nuestro propósito. Podemos hacer un mix de hierbas con relación a lo que queramos atraer. Procedimiento para saumar con hierbas. Paso número 1. Tenemos que encender el carbón al aire libre o en una ventana porque, como dije anteriormente, va a desprender el humo blanco que puede llegar a ser tóxico. Paso número 2. Una vez el carbón se haya prendido en toda su totalidad, le colocamos las hierbas que queramos sobre él. Paso número 3. Si es un propósito de limpieza, nos vamos a desplazar a la izquierda, desde la esquina más alejada de la puerta. La puerta que usemos como entrada y salida. Desde ahí, comenzamos a hacer un movimiento circular, en sentido contrario a las agujas del reloj. Es decir, para la izquierda. A eso, le vamos a sumar un movimiento de suelo a techo. Así, vamos a hacer en cada esquina. Si es un propósito de atracción o invocación, vamos a hacer lo mismo, pero girando hacia la derecha. Tanto el recorrido como el saumador. Paso número 4. Una vez hayamos llegado al punto de inicio, nos colocaremos en el centro del ambiente y decretaremos verbalmente el propósito con lo que estamos trabajando. Tenemos que hacerlo con voz clara y firme, pero amorosa. Paso número 5. Una vez pasado el tiempo, vamos a abrir ventanas y puertas. Para así, lo que se tiene que ir, se vaya y entre el amor y la potencia. Saumar con saumo. Herramientas clave. Los saumos. Antes de utilizarlos, podemos consagrarlos con el propósito que nosotros queramos. Un plato. El uso de este es para recolectar las cenizas o partes encendidas que se desprenden de nuestro saumo. Procedimiento. Paso número 1. Encendemos nuestro saumo con la ayuda de 3 fósforos, ya que se triplica la potencia del fuego. Paso número 2. Dejamos que el fuego arda un poco para que tome potencia. Cuando veamos que se encendió por completo nuestro saumo, soplamos y comenzamos a alargar su humo mágico. Paso número 3. Ahora vamos a seguir los mismos pasos que con el saumador. Paso número 4. Al finalizar, podemos dejar que se apague solo o podemos apoyar la punta en un recipiente y así apagarlo. Saumar personas. Para esto podemos utilizar lo que queramos, ya sea saumo, mix de hierbas o saumerio. Una vez que nos sintamos listos, vamos a respirar hondo e imaginar una luz dorada o blanca que nos bañen. Comenzamos a hacer círculo en la parte superior de nuestra cabeza, en el sentido que vaya con nuestro propósito. Continuamos por todo nuestro cuerpo, partiendo del lado izquierdo o derecho. Pero debemos llegar a nuestros pies y subir para terminar donde comenzamos. Saumar objetos. Para saumar objetos o potenciar nuestros rituales, se hace absolutamente de la misma forma. Lo único es que no se recorre de arriba abajo, se lo pone sobre el humo y desde abajo se hacen círculos. Del lado del sentido que vayan nuestros propósitos. Y eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado, espero que les sirva. Cuéntenme en los comentarios si van a realizar limpiezas de habitación y todo, con hierbas, saumos, para limpiar su energía y la de los demás. Y también la de sus amuletos. Espero les haya gustado, espero también les sirva. Recuerden que en este canal subo muchos videos. En enero se van a estar subiendo muchos videos, así que les recomiendo que se suscriban para estar al tanto. Recuerden que en Instagram estoy muy activa. En TikTok de Colegio Aúriga también. Den like para apoyar el contenido. Comenten qué les pareció el video. Y eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video.